Tienen hasta yates, claro, no tan grandes como los de sus jefes, porque hay ricos, muy ricos en México que tienen yates de 300 millones de dólares. Me cuentan y además hasta salió en una revista en una ocasión que el yate de uno de estos potentados, que ni siquiera navega en los mares de México y los mares de América, sino allá en el Mar del Norte. Pero cuando llega a un pueblo, un barco así, sale todo el pueblo a verlo, ya sea en Dinamarca o en cualquier país, salen a ver y de quién es en los países nórdicos. Es que es de un empresario mexicano. Pues eso se fue creando, toda esa riqueza se fue acumulando porque el modelo económico neoliberal lo permitía y por eso la monstruosa desigualdad económica, social. Cuando vino aquí Humboldt, poco antes de la independencia de México, escribió de que no había visto ningún pueblo, ningún país con tanta desigualdad como México. Luego, como a los 20 años, Humboldt estuvo aquí como 1804, a ver, la independencia la inicia política. El cura hidalgo en 1810 se consuma en 1821, pero en 1814, 1815, escribe un texto bellísimo, José María Morelos y Pavón, que se llama Los sentimientos de la nación. Y una de las proclamas de Morelos era que se modere la indigencia y la opulencia. Morelos lucha por la igualdad. Decía que se eleve el salario del peón. Imagínate un economista de estos tecnócratas, que le pidas que te explique por qué tiene que aumentar el salario. Te lo diría en una frase como Morelos, que se eleve el salario del peón. No, no sabría, lo tendría que escribir un tomo, un tratado, y no se le entendería nada. Cuánta claridad en Morelos, en muy pocas palabras, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado, que se eduque. Educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Ese es otro asunto. ¿Cuáles son las reformas pendientes en algunos países de América Latina? Hace falta el estado de bienestar, hace falta que la salud sea un derecho del pueblo, hace falta que se garantice la educación pública, gratuita, de calidad, gratuita en todos los niveles. Hace falta el derecho a la pensión, hacen falta salarios justos. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno de izquierda. ¿Cuándo fue lo de Humboldt? De 1803 a 1804. ¿1803, 1804? ¿Y los sentimientos de la nación de Morelos? En 1870. No, 14. En 1813. 13. En Chilpancingo, Guerrero, ahí. Diez años después, se lo está planteando. Bueno, eso siempre ha estado presente en la historia de la lucha del pueblo de México. La justicia, la igualdad.